...donde ya tenemos ahí parte del discurso que pronunció el día de ayer durante la junta del NACE en materia financiera. Y te parece, si lo vemos, y después te comento las reacciones que ha habido en el Congreso del Estado. Sí, de acuerdo, ahí le escuchamos el audio. Solamente vamos a ver ya el video de lo que dijo ayer, que despertó toda esta polémica, por su criminalización o intento de, o sugerencia de, criminalizar a los migrantes que están en riesgo de ser deportados por Donald Trump, precisamente en una estrategia de Donald Trump también de vincular las actividades delictivas. Lo escuchamos, Carmen. Sí. Es importante sumar esfuerzos, armar un frente común entre los diferentes órdenes de gobierno, los poderes del Estado y, por supuesto, con la propia comunidad, para ayudar a reincorporar a nuestros migrantes a una vida social y productiva. Las administraciones municipales debemos estar atentos para dar una gran bienvenida y facilitar esa reincorporación social, generando confianza y buscando aprovechar sus experiencias y talentos. Ante el escenario de que no todos los que vendrán son gente trabajadora, es muy importante destacar que el marco jurídico actual requiere de una adecuación en materia penal, ya que para lograr una mejor aplicación de la ley se debe trabajar en el sentido de que las reglas sean más claras y, sobre todo, más punibles en contra de la delincuencia de todos los ámbitos y niveles. Esto es, ya que de no hacerlo, corremos el grave riesgo de que se sigan saliendo con la suya, esto es, dañando a la ciudadanía. Esto debe ser visto tanto del ámbito local como del ámbito federal. Trabajemos en garantizar la seguridad a los ciudadanos y no en el garantismo malentendido a los delincuentes. Bueno, pues, ¿qué es el garantismo malentendido? Solo Ismael sabe. Porque esta reforma penal que se trabajó con tanto esfuerzo, con tanta construcción de consensos, con tanto debate a lo largo de muchos años, resulta que no les gusta a uno que otro político y se lanzan con todo, como si la reforma tuviera la culpa de lo que está pasando, ¿no? Así es, Arronda, y bueno, hoy ofrecieron una conferencia de prensa los tres diputados del PAN que integran la Comisión de Atención al Migrante para anunciar una reforma en la que también se va a solicitar al gobierno del Estado que se ponga mayor atención con esta posible llegada de más migrantes, pero para que se les atienda y que haya espacios que se han atendido en materia de salud, en educación, empleo, que se les valide, por ejemplo, comentaba la diputada Verónica Orozco, que hay muchos justicios, hay muchos migrantes bonajotenses que conocen muy bien el trabajo tal vez de la construcción, pero no hay nada que lo certifique. Entonces, el gobierno del Estado también inicia una serie de certificaciones donde les dé a ellos la oportunidad de conseguir un empleo de manera más rápida en caso de que lleguen previendo. A ver, y en síntesis, ¿cómo van a hacer esto? ¿Mediente una ley? ¿Mediente una reforma? ¿Es un exhorto? Es reforma para el tema de las validaciones, por ejemplo, para las certificaciones a materia laboral. Ahí viene una propuesta de reforma, incluir a los migrantes que puedan comprobar las capacidades o las habilidades que tengan para desempeñar algún oficio. ¿Y si las acreditan en que el Estado que les ofrecería a cambio? ¿Perdón? El Estado que les ofrecería a cambio. Porque si alguien es buen carpintero, pues va a llegar y va a poner su negocio y le va a ir bien. Pero ¿qué caso tiene que el Estado vaya y certifique eso? Si no lo hace con los que están aquí. ¿Qué dicen estas diputadas, Carmen? En materia legal. Pero lo que comentan también los diputados es que han estado hablando con el gobernador Miguel Márquez Márquez y que son 18 las instancias gubernamentales que están en coordinación. Desarrollo económico, el mismo Instituto de Atención a Migrantes y sus familias. Desarrollo social. Para estar dándoles apoyo de tipo económico para proyectos productivos. Pero esto no es tanto como una reforma a la ley. Sino que son acciones que ya ha estado haciendo el Ejecutivo estatal. Ahora solamente quiero emplazar... Los programas normales que había del Instituto del Migrante. Sí, sí, sí. Cuando los migrantes estaban siendo deportados. Uno que otro por ahí que regresaba. O bueno, sí estaban siendo deportados porque Obama deportó a tres millones. Pero esta cifra podría crecer. Sí, sí, sí. Entonces, de esta posibilidad, bueno, pues están previendo esta reforma legal. Pero ahí aprovechemos para preguntarles su opinión sobre esta visión que tiene el alcalde de San Francisco del Rincón, Ismael López García, sobre los migrantes que van a llegar y la posibilidad de que incrementen los delitos en Guanajuato porque dice que no todos vienen a trabajar. Y los tres diputados sanistas fueron claros al señalar que esta es una opinión del alcalde que ellos no comparten. Para ellos, los migrantes guanajuatenses son personas trabajadoras. Incluso decía Alejandro Flores Razo que todos tenemos un familiar en Estados Unidos. Y sabemos que los familiares son trabajadores, son personas trabajadoras que si llegan a Guanajuato de manera voluntaria o por una deportación, bueno, pues van a llegar buscando trabajo, no van a llegar a delinquir. Entonces, dejan solo al alcalde Ismael López García con estas declaraciones. Descartan que se pueda hacer algún tipo de reforma al Código Penal previendo un incremento en el índice delictivo, que era la solicitud expresa que ayer hacía Ismael López durante su discurso en la Junta de Enlace en materia financiera. Pues muy bien. Bueno, ya me cayeron bien estos diputados de la Comisión de Atención a los Migrantes. Así es, Fernando. Y bueno, pues hasta el momento es como lo más relevante que se está desarrollando en este momento en la sesión en el Congreso del Estado. Más adelante todos los detalles en el portal de Zona Franca. No, bueno, Verónica Orozco que sí ha ido a los Estados Unidos, que se la pasaba viajando hasta hace no mucho, sí debe conocer un poco más la sensibilidad de los paisanos en los Estados Unidos. Correctísimo, Carmen. Pues muchas gracias por el amplio reporte. Leemos en un momento más estas notas en Zona Franca. El carpetazo al caso de San Miguel Allende, dado ahora en la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, y Atención a Grupos Vulnerables, y también el deslinde de los diputados del PAN en la Comisión de Atención a Migrantes sobre las afirmaciones del alcalde de San Francisco del Rincón, a quien hemos bautizado como el Trump de San Pancho. Y parece que él no está muy contento con eso, pero bueno, ni modo. Así es, Fernando. Bueno, pues más adelante para la información. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Buenas tardes.